cuenta la historia que en 1943 el doctor catalán francisco pratt puit descubrió esta casa la miraba desde este mismo parque otrora plaza de armas el museo de ambiente histórico cubano fue fundado hace 50 años está instalado en dos casas muy típicas de la arquitectura colonial cubana la primera de ellas muy antigua del siglo 16 con influencia morisca o árabe y la segunda casa es del siglo 19 al estilo neoclásico esta primera casa fue la residencia del primer gobernador de cuba el español diego velázquez de cuella es una casa que se construye entre 1516 y 1530 y por su antigüedad guardan muchos secretos las paredes del horno de fundición de oro exhiben la técnica verdugada elemento probatorio que demuestra que esta casa perteneció al período comprendido entre 1516 y 1530 en esta primera casa pues vamos a ver los ambientes cubanos desde el siglo 16 hasta el siglo 18 se dice en las leyendas que ha quedado en la población que en esta planta alta de la casa pues una joven muchacha se pasea vestida de blanco en las tardes muy afligida muchos piensan que sea la esposa de velázquez pero velázquez realmente no vivió en esta casa con su esposa él se casó en baracoa y una semana después de casado pues ella falleció pero esta joven algunos visitantes la han podido ver recorriendo las galerías de la planta alta luego del triunfo de la revolución el doctor francisco pratt puit propone y dirige la restauración de esta casa con más de 505 años de existencia es esta la casa más añeja de cuba y una de las más antiguas de américa o la planta baja de la casa mucho más misteriosa porque la vivienda tiene como característica que desde ningún lugar que usted se sitúe ve las funciones de la casa es una casa sumamente íntima y en las noches o en el día se escuchan puertas que se abren y se cierran aunque en realidad todo esté cerrado o todo esté abierto esta planta baja nos muestra la entrada del carruaje o la calesa una un comedor de la segunda mitad del siglo 18 con muebles todos criollos cerámicas españolas y la última habitación que es de finales del siglo 18 nos muestra un conjunto de muebles extraordinarios es interesante fíjese usted esta cama perteneció a la familia tamayo y se conoce que aquí descansó por ocho meses carlos manuel de céspedes es este uno de los bienes adquiridos por el museo y que bien porque aquí se juntan los valores históricos y estilísticos el museo muestra los dos estilos arquitectónicos que predominaron en la etapa colonial dos casas bien típicas de nuestra cultura en los primeros cuatro siglos con una riqueza material que destaca sobre todo la obra del carpintero criollo del artesano cubano de las obras maravillosas que lograron hacer en la evanistería el museo de ambiente histórico cubano es una suerte de paso lógico en el tiempo desde santiago de cuba a través de la arquitectura y los ambientes de la casa cubana se va desde el siglo 16 y hasta el siglo 19 es la suerte de la casa más antigua de cuba